Cuando usted haga una cuenta, abro. 3, 2, 1, abra. Hay más, eh. Tened cuidado. No tiré más... ¡Uy! No tiré granada y preparo la terroche. Búscame eso. Vale, buen trabajo. Alto, no más granada. Tenemos un caído en forma. De acuerdo. Forado con el caído. Entramos por la derecha y por la izquierda. ¡Avancen! Voy para la derecha. Granada, granada, granada. ¡Guerda! Vemos un caído. No, no, estoy bien. La explosión que me ha lanzado. Ah, vale. Vale, vale. Vale, tengo aquí un caído. Vamos a entrar a la derecha. Está ahí estabilizado. Estoy avanzando. ¿Está estabilizado? Sí. Pues vale, seguimos avanzando. Médicos, tenéis un caído a la derecha. Los otros vamos a intentar asegurar la... ...identación. Estoy atendiendo al otro médico. Copiado. Los heridos traigo luego para poder atenderles aquí. Un sitio seguro. ¡Cuidao que hay un B2! ¡Mira! ¡Preparo granada, Belmón, cuidado! ¡Dale, dale! Ya lo he preparado yo también. A ver si hay suerte. Tengo Hes. ¡Tanto que te vas a cargar al compañero! ¡A la mierda el B2! ¡El B2 y Rosé, cabrón! ¿Quién ha tirado humo, tío? No, le tiré con H. Déjame que me curo que me pegó la fragmentación, boludo. No, madre de puta. Una habitación se va tirando fragmentación. A peso descubierto. Tenía que haber matado, cabrón. Y bueno, boludo. Por lo menos me alejé antes de dispararle, ¿no? Algo, algo. A ver, Rosé. Voy a intentar salvarte. Decía que después de ir. Vamos a desintegrar, Rosé, cabrón. No, no está aquí. No, no. Rosé te la has cargado, pero vamos, literal. Atienda a Bel. A ver si lo podemos levantar. No ha dicho que lo lleve. Belmond, decime la verdad. Esto va para clip, ¿eh? Pues no lo sé, porque me he puesto cubierto. Es que te lo juro. Es que yo agarro, me pongo enfrente, lo tengo a tiro, me voy para atrás. Madre mía, la calia en un momento. Otro y de arriba, Otro y de arriba, Otro y de arriba. No tiene tiro, cabrón. ¿Ves? No tiene ese tiro. Pues listo, se ha calentado. Toma metillo, tú. Empieza a disparar como un loco, de gracia. Esto va para clip, boludo, pero mal. Cuidado, Arturo. ¿Ese dispara ha sido tú? No. Pues hay otro. Ahí arriba, el cabrón. Es mocker, hay otro en el mismo sitio. Hostia. Uy, eso lo he fallado. Se ha caído, se ha caído. Nada. Ha sido más que en el susto. Yo se le encaje, está muerto, está muerto, está muerto. Quizás, ha sido más que en el susto. No ponerse nervioso. Mírenme el estado de B. Usted déme la orden cuando... Abre ya. A ver. A ver, me he dicho que era una rampa, cabrón. Exacto, pero hay un roido de arriba. No vas a tirar más granada. Vas a avanzar. No, no, no. Granada normal, granada normal. No, avanza, a por él. A por él, si se mandó solo, livieta. Venga, vamos, vamos, vamos. No te cruces. Pero me dio el drive de nuevo. ¿Normal? ¿Y te has cruzado? No, no, me dio el drive de nuevo. Venga, avanza hasta la esquina, a ver lo que hay. Bueno. Ahora sí creo que te han dado. No, no. Estoy sintiendo bastante dolor. Lo hace el pasillo. Vamos. Uno por casa. Venga, ahí, perfecto. Wiki con el roche. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que hay una parte vacía ahí, ¿eh? Es nada vacía, le estoy viendo la cabeza a uno. Sí, sí. Hay una mujer que le tengo en cuenta. ¡Mierda, me ha pillado que he cargado! ¡Qué putada! Qué oportunistas que son estos hijos de puta, ¿eh? Pero, ¿cómo lo sabías? ¿Qué me ha contado las balas, cabrón? ¿Has lanzado nada, eh? ¿O lo escucho yo? ¿Cómo mierda es que lo abatí a través de la cobertura? Porque era de las malas. Belmond le informó que aquí hay un montón de terribles muertos. No sé nada más cómo. Las explosiones, Smoker. Vale. Aliados pasando. Cuidado que van a pasar los aliados. Bel está de vuelta. Hay bastantes puertas por aquí arriba, ¿eh? Vale. ¿Cuántas puertas tenéis? ¿Tenéis allí una? Tres. Vale, de acuerdo. Ustedes dos quedáis aquí. Smoker, la del medio. Los demás vamos subiendo. Frodo, la puerta del medio. Bel, eh... El medio hay dos. El medio hay dos. Tranquilo, ahora mando un año más gente para allá. A la última... A la puerta de la esquina, a la ahí. Si es que hay otra puerta allí. Y va contigo, Bel. Bel, primero. Que lo haga Bel primero. Bel. Allí, por Light. Frodox. Frodox, vos primero. Soy el médico. Soy el médico, no... Tranquilo. Frodo, esa no se va a abrir. Quédate aquí, en esta esquina. Estoy viendo un cañón asomándose por esa puerta, eh. Tranquilo. A mi orden, abrimos las tres puertas. Tú cubre la puerta acá, Frodo, por si la abre. Tres, dos, uno. Abrir las puertas. De acuerdo. Puerta limpia. Frodo, vamos con la otra. Vale. Rosh, a la esquina, con ayuda al compañero. Abro la puerta en tres, dos, uno. Abriéndola. Venga, en la esquina. Buen trabajo. Médico caído. De acuerdo. Ayúdame con el médico, ¿qué ha cobrado? Tiene la tonta. Tiene, yo voy de caminar. Posición. En la puerta del medio... Claro, como te metan en el pacillo, la derecha. Ponte acá en la cabeza. Voy. Termino el pecho y voy. Derecha, Lai. Quita la puerta aquí en medio, por favor. Quiero que la puerta es, Mooker. Bueno, muevo un poco, no sé yo si... Vale. Rosh, te confirma que en las otras dos puertas no hay nada. En la puerta allí no hay nada. En la otra no está. Pues llévate un hombre y comprueba la otra. La de la izquierda. Voy a revisar esa puerta que está en la izquierda. En la izquierda no hay nada. Pues nada, os quiero aquí a los dos manteniendo. Belmond, ¿y qué es la puerta que hay más allá? Ahora vamos a entrar ahí. Bien. Frodo, Lai, te puedes caer tú solo, necesitas a alguien contigo. Ahora mismo le necesito a la quetomía. Vale, Wiki, te quedas con él. Vosotros tres, abrí la puerta. Voy a entrar alrededor del brazo. Abre uno de los brazos. Se da alrededor yo, se da alrededor yo. ¡Para adelante, vámonos! Dos hombres a cada lado. Espérate, espérate, espérate. Ahora, ahora, abre. Pero no te cruces tan fácil, Bel. Después de un B2. Si tenés granada, mete uno ahí. Porque vayas a seguir perdiendo el tiempo. Me falta uno o dos. Lai, te traigo otro. Y Bel, no, ve siempre, Bel, no te traigo otro más. Me quito el torniquete ya. Me quito un torniquete, yo estoy cotarizando. Copiado, sargento. Puto B2, no estás durando nada. No puedes ir de aquí, ¿eh? Sí, es lo mejor. Replegado, replegado. Vamos por atrás. Vamos, Roche. Recargo. Al menos agáxate. Que te cubramos por encima. Tira hasta el final del pasillo, que te atienden. Una granada suculenta y yo estaré bien, ¿eh? Ahora necesitarías munker. Va a meter un plomazo. Venga, con la puta. Ponte al lado. No te pongas en el medio, porque si no, nos vamos a matar ahí. El jodido no para, ¿eh? Se agraba la munición. Entrégate, te trataremos bien. ¿Algún valiente? No hay cojones, la verdad. Roche, trate para cagar el lanzacohete. Que se va a cagar. Ahí no... Creo que no escucha, Roche. ¿Cuál es la radio? 50. Ahora entera, Abel. La madre que te parió. Es que me acaban de desplegar hace poquito. Hace poquito. Tenemos medio complejo despejado, pero yo me uno ahora. Cabrón. Bueno, ustedes seguen manteniendo ahí, por si se pone tonto. A ver, si quieres yo... Estoy dispuesto. No, no lo veo. Está para afuera, anda. Ahora, sacrificamos a los dos. Aguantáis afuera vosotros. Serás desgraciado. Bueno. Oye, que aquí tengo a los médicos y a las planas de mando. Somos los importantes. Sacrificados por las planas de mando, hombre. Bueno, muramos nosotros, ya verás. Pues nos entregamos. ¿Cómo que entregarse? Madre mía, ahora han cobrado poco. Cierra la puerta, Roche. No os excrucéis, ¿eh? No os excrucéis. El que haya abierto, que vaya otra vez para adelante. No ha abierto nadie, ha abierto él. No, no, ha abierto él, ha abierto él. Ha abierto el puto bicho. Hijo de puta, tiene ganas de fiesta. No, que nos matas a todos. Soma, asoma. Quiere ser un pre-file del cabrón. Al fondo. Salda ahí. Está tumbado, al puto. Está detrás de la barricada. Ahora está a la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda ahora. Recargo. Antes de que venga de nuevo. Uy, ese sonado ha caído, ¿eh? Tiene sonido de muerte. Tiene sonido un buen sonidito. ¡Eh, eh! ¡Tienes quietos! Tranquilos. Vamos a hablar. Sergen, te informo de que ya no queda sangre de mí. Ala, ya hemos hablado. Copiado. Acabamos de eliminar el droide táctico. No, 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 no